Empezamos con una alerta spoiler, miren lo que es la pizza que vamos a hacer hoy. Empezamos con el fermento. Voy a usar levadura seca la mitad del paquete, 5 gramos. Si usan levadura fresca, usen 25 gramos. No usamos el paquetito entero o el cuadradito de levadura entero porque le vamos a dar un leudado largo. Del kilo de harina que vamos a utilizar, vamos a agarrar una cucharada y vamos a agarrar también una cucharada de azúcar. Esto es para alimentar a la levadura, para despertarla. Vamos a echarle un chorrito de agua. El agua total van a ser 600 milímetros de agua. Yo le estoy agregando un poco más porque voy a amasar con amasadora. Ahora, ustedes si van a amasar a mano, lo que hacen es, separan 600 milímetros de agua y de esa agua alimentan el fermento. Acá tenemos el kilo de harina. Le vamos a echar sal, una cucharada aproximadamente. Le vamos a agregar el fermento que hicimos, que miren como activó. Se puso más espeso, tiene burbujas. Ahora, estoy grabando con una sola mano y se complica. Así que corto y seguimos. Agregue el fermento. Vamos a echar, yo uso mucho el ojo, pero si quieren medidas exactas, de 2 a 3 cucharadas de aceite. O un chorrito. Y empezamos a agregar el agua. Tengo un dedo medio lastimado, por eso voy a usar la amasadora. Y agrego toda el agua. Yo ya estoy muy acostumbrada a hacer esta receta. Con los 600 milímetros va bien. Incluso a veces utilizo más. Pero si ustedes están empezando, no agreguen más agua porque se van a querer morir cuando se les empiece a pegotear todo. No agreguen harina por ninguna razón. Bueno, empiezan a amasar hasta que se forme un bollo liso. Bueno, una vez que está amasado, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir un bowl donde lo vamos a dejar leudar. Le vamos a poner aceite para que no se pegue tanto. Ahora les voy a dar un tip. Que me soluciona bastante la vida. No lo llamaría gastronómico, pero me soluciona bastante la vida. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a bajar la masa a la mesa. La masa está bastante pegajosa, van a ver. Está bastante hidratada y eso está bien. Bajamos toda la masa a la mesa. Intentamos darle un mínimo amasado con la mano para ver cómo está. En este caso, fíjense. Fíjense la hidratación que tiene. Está hermosa, pero fíjense cómo se me pegan los dedos. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a poner un poco de aceite en las manos para que vean cómo cambia la forma de manipularla. Ya no se pega nada. Y lo que vamos a hacer es, la vamos a llevar al bowl. Y acá viene el tip. Me mojo las manos. Y mojo el bowl por afuera. Esto es para que el film se pegue más fácil y no entre nada de aire. Cortamos y dejamos leudar 8 horas en mi caso. Quiero que me den like, se suscriban y le den a la campanita para que les avise cada vez que subo un video nuevo. Bueno, pasaron las 8 horas. Fíjense cómo leudó la masa. Se pegó en el film. Si le ponen tapa, en lugar de este plástico adherente, pónganle aceite también. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a desgasificar. ¿Ven cómo baja? Bueno, la vamos a bajar a la mesada. Y desgasificamos esto con los dedos. Este movimiento que hago con los dedos. La vamos a cortar en 4. Rinde 4 pizzas. Que no son ni a la piedra, ni media masa. Es un intermedio. Hacemos los 4 bollitos. Dos de los cuales yo los voy a reservar. No los voy a hacer en este momento. Y los voy a dejar en la heladera hasta mañana. Ustedes lo que también pueden hacer es meterlo en una bolsita y mandarlo al freezer. Luego, en el momento que lo quieren usar, lo bajan del freezer la noche anterior a la heladera. Y lo estiran como yo estoy haciendo ahora. Miren, en la mesada puse un poco de harina. Se puede estirar completamente en la mesada. Yo opto por terminar de estirarlo en la heladera. Pero se estira del medio hacia afuera. Nunca presiono en los bordes. Para que no se vaya el aire. Porque queremos guardar parte de ese aire, de ese gas que formó en el deudado. Miren lo que voy a hacer. Empezamos con los dedos hacia el borde. Con los dedos estiramos hacia el borde sin tocarlos. Si apretáramos el borde, si amasáramos en el borde, lo que haríamos es que se vaya el gas tan maravilloso que se formó en el deudado. Seguimos estirando. Y miren lo que vamos a hacer ahora. Yo no voy a frizar los dos bollos que no voy a usar. Los voy a poner con harina en un tupper en la heladera. Y los voy a dejar seguir leudando en frío hasta mañana. Que voy a hacer una fugaza, una fugaceta, una fugaceta rellena. No estoy segura. Probablemente también les grabé este video. Miren, esto es una conserva de tomatitos cherry que tengo el verano. Cuando llegue el verano se las voy a enseñar a hacer. Lo que hago es los tomatitos cherry que están crudos. Los pongo en una procesadora, los proceso y los uso como salsa. Ustedes usen la latita de salsa de tomate, el tomate perita. Procesen un tomate que compraron en la verdulería o de su huerta, lo que quieran. La llevamos al horno para que forme un piso. Yo la dejé aproximadamente 10-15 minutos. La sacamos del horno y ahora vamos a ver de qué hacemos nuestra pizza. En mi caso voy a hacer una de roquefort y una calabresa. Tengo dos tipos de queso, muzarella y cuartirol. Así que le pongo un poquito de cada queso. La diferencia es que uno derrite más rápido que otro. Ustedes le ponen el queso que les gusta, el que están acostumbrados, el que consiguen. A la de roquefort le agrego también el roquefort. Y a la calabresa le agrego longaniza, salamín o como dicen en España chorizo. Yo no sé cuál es la diferencia. Para mí es lo mismo. No es lo mismo técnicamente, pero para mí es lo mismo. Y tampoco sé si compré longaniza o salamín. Pero bueno, ustedes deben saber más de eso. Pónganle lo que les guste. Y la volvemos a llevar al horno hasta que se derrita el queso. Le ponen los condimentos que quieran. Yo le pongo orégano y miren cuando salen del horno, qué ricas que se ven. Aparte estuvieron buenísimas porque esto lo hice anoche. La calabresa, la de roquefort. Ahorran un montón de dinero. Las pueden tener frizadas y las sacan en el momento que quieran. Las llevan directamente al horno. Miren lo que es esto. Espero que les haya gustado, que lo practiquen, que me manden fotos. Y nos vemos en el próximo video. Chau.